En horas de la mañana se registró un nuevo homicidio en la comuna 3 del distrito. El hecho ocurrió en el asentamiento humano Brisas de agosto, cuando Braulio de Arco Carvajalino de 28 años de edad se movilizaba por el sector a bordo de una motocicleta boxer negra con rojo, cuando según versiones fue abordado por sujetos que sin mediar palabras atentaron contra su integridad en repetidas ocasiones y huyeron del lugar. Los múltiples impactos que recibió la víctima le ocasionaron la muerte de inmediato, quedando tendido en el suelo junto al vehículo. Según se pudo conocer, la víctima se desempeñaba como cobrador y era conocido como tatán. Al lugar arribaron familiares de la víctima y las autoridades se hicieron presentes para realizar las respectivas labores de investigación. Aquí en el sector del Caño de las Margaritas se reporta un caso de unos disparos, inmediatamente nos trasladamos al lugar. Efectivamente allí encontramos una persona, es un hombre de 28 años, conocido como tatán. En el momento nos encontramos adelantando todas las actividades investigativas en el entorno, realizando plan candado, con el apoyo de unidades de policía judicial, CTI, que está haciendo los actos de primer respondiente para lograr identificar los responsables de este desafortunado hecho. Si en el momento estamos adelantando el proceso, ya estamos esperando que CTI realice el proceso, simplemente tenemos como el seudónimo de esta persona y estamos verificando la información completa de él. Estamos avanzando en los procesos de identificación, ya que el CTI está avanzando en los procesos de identificación. No tenemos los números de cédula, esperemos que se finalice el proceso. Tenemos algunos testimonios que están allí ya relacionados y estamos avanzando en todo el proceso investigativo para lograr la captura de estos responsables. Un procedimiento totalmente distinto, en un proceso de restablecimiento de un predio y el hecho se presenta en una zona que es aislada, en una zona de invasión, en un caño, una zona semipoblada. Inmediatamente se realiza un plan candado, no se tiene una información puntual del hecho, sino con posterioridades que logramos identificar la situación. Posteriormente llegaron informados del CTI de la Fiscalía para realizar la respectiva inspección técnica y levantamiento del cadáver.